¿Cómo le explicamos a Duarte que en la 4-2 hay más niños que en el parque de la canquiña? ¿Cómo le explicamos a Duarte? Hay que explicarle, buscarle una forma de explicarle. Dios mío. ¿Cómo se lo vamos a explicar a Duarte? Esto es un tema muy profundo. Dime, ¿cómo le explicamos a Duarte que Mamiquín estaba pegado ahorita de una botella de tequila y estaba hoy ahí sentada, ruling? No ha pasado nada. ¿Cómo le explicamos eso? No hay forma, hay muchas cosas que no hay forma de explicarle. ¿Cómo se lo explicamos a Duarte que Mamiquín es el encabezado de todos los noticiarios? ¿Cómo le explicamos a Duarte que Mamiquín no va a ponerse un alguita en ese carro nuevo? Porque ella aunque se lo den dado, ella no se va a subir en él. El orgullo. Lo que no hay forma de explicarle a Duarte es, como un tipo que viene de México, de pa' allá, de Cazer Diablo, que no sabe ni hablar español, está dándole cotorra a los tigres aquí. Está haciendo lo que él quiere aquí, explícame. Está dándole cotorra a los tigres aquí. ¿Cómo le vamos a explicar eso a Duarte? Dice que te caches de por ahí, de pa' allá, de rotután. Y tiene una bulla aquí. ¿Cómo le vamos a explicar a Duarte que la mamá de Mamiquín la parió, pero no es su mamá? Eso es que explica eso. Párate, vete, párate, vete, párate. ¿Cómo se lo explicamos a Duarte? Párate, vete, párate, vete. Esa es la mamá de Yailín, pero no de ella. ¿Cómo le explicamos? Si ella fue quien lo decidió, que tú quieres que yo haga. Ah, déjame el mal. Explícale a Duarte. ¿Cómo le explicamos a Duarte que hay gente que está gozando los ríos, los balnearios, el resort, y no tiene un peso? Es verdad. No, 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 no. Están ahí. Están ahí. Están ahí. Para el natalicio, lo que va a ver, el viernes, lo estamos celebrando hoy. Se pone que es un día como de un poquito de reflexión de todo lo que pasó en ese entonces con el tipo. ¿Cómo le explicamos? Y uno dice, cógelo suave aquí. La gente lo que anda es ruling hoy. ¿Cómo le explicamos a Duarte que hay gente que dice, hoy es día no laborable? Amor, tú no trabajas, tú no das un palo, tú no mueves nada, tú eres vago. Y te está guillando también de un día de... De que domingo sin marrón y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo le explicamos? De que el fin de semana largo y no hace nada. Mira, ¿cómo le explicamos a Duarte que un poquito tiene mucho sin chocar a nadie? Es un logro para Duarte. Sí, es un logro ese, bueno. Duarte tiene que estar feliz de eso. Feliz. Yo lo que quiero es que tú me digas, ¿cómo le vamos a explicar a Duarte que en una pita de dembow montaron todas las frases patrias? Explícame cómo se le va a explicar eso a Duarte. No. No, no, Duarte no corre como eso. Que la chamaquita bailó y de todo, y hizo pasos de dembow y toda la vaina en la escuela y los profesores estaban felices. ¿Cómo que se le va a explicar eso? No es nada. No, no hay forma, no hay forma. Oye, hay vaina que no se limpia. Oye, la caravana, la caravana, la caravana. No, 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 no. ¿Cómo le explicamos a Duarte que un tipo, un tipo que anda dándole cotor a la gente y nos pegó una frase que andan los niños en una caravana escolar cantando eso? Sí, que en el vaina de Duarte los niños nos estaban preguntando de qué, qué sé yo, que el día de Duarte, de libertad patria, estaban diciendo un apartamento, una semana. Mira, pero ¿cómo la vamos a explicar a Duarte que en esa misma caravana de esa niña ella estaba pisando la bandera en los escalones? No se dio cuenta, pues. Fíjate, fíjate. No, no se dio cuenta, pues. O sea, los escalones los decoraron de la bandera y ella arriba de la bandera. Eso es de corazón, eso es de corazón. Vamos a apuntar un poquito. Oye. Yo lo que quiero que tú me digas, ¿cómo la vamos a explicar a Duarte? Que tú sabes que los colores de la bandera tienen un significado, la azul va de este lado, que hay gente que todavía pone el rojo arriba. Tú sabes que si el rojo está arriba es su guerra. ¿Cómo a esta altura de juego? Vamos a explicarle eso. Tú no la sabías, tú no la sabías, tú no la sabías, tú no la sabías. Diablo, pero es que ustedes son tan estúpidos. Tú no la sabías. Tú la sabías, María. El rojo significa la sangre derramada por Duarte. Tú no sabías esa. Tú no la sabías esa. ¿Qué significa el azul? A ti se te olvidó de violar a Trinita y una vez. Ay, ay. Mira, ¿cuánto te infartas? A eso le encanta, a los gringos le encanta. Trini, Trini, Trini. Le encanta eso, Trini. Este video es muy bien. Él sabe muy bien. Él sabe muy bien. El vino al perdeo y vamos a editar. Atención. Atención, editando. Un, dos, tres. Vamos ahí. ¿Cómo le explicamos a Duarte que Mami King se ríe como que no tiene dientes, pues ya tiene todos sus dientes? Sí, 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 es verdad. Sí, ya lo tiene todito. Ella se ríe así. Mami King, ¿cómo le explicamos algo a Duarte? Yo no me río así. Yo estoy poniendo la mano ahí para no pegarle la boca a eso, muchacho. Ella no está cuidando. Ah, porque la Beli está volando en ese micrófono. No. Yo me llevo bien con todo el mundo aquí. No, empieza a crear el chisme que voy a subir con el bate para acá arriba. Ah, para mí, ¿verdad? Ah, a mí, ¿verdad? Mira a ver que ese bate tiene nombre ya, ¿verdad, Mami King? ¿Cómo le ha explicado Duarte que ya nadie se tira foto en el Faro Colón y ahora en el Downtown? En el Downtown ahora, ¿eh? Güey, güey, ya nadie va a la Plaza de la Banderas. No, el Faro Colón. Nadie va a decir que le alcanza al de Colón. De la zona colonial, ¿no? De la zona colonial. No, nadie va a nada de eso. ¿Cómo se lo va a explicar? A ver, para Carrefour los domingos. Explícale que el Faro Colón ahora es un set para tirarle foto a los carros que tú quieras vender. ¿Por qué quiere ver tu el que quiere ver tu carro? Le tira una foto al Faro Colón. Atención, Atención, Jochifú, ya no le tire más fotos. El Faro es algo emblemático del país, no es para usted tirarle foto al carro. Y hay ni Luguay en el Faro de noche. ¿Cómo le explicamos a Duarte que no hay ni Luguay? Mira, ¿cómo le...? No, no, es que tú no sabes de Duarte. Las luces no se prenden todos los días y ya. No, no, tú la has visto prendida. ¿Cuáles son los días que se prenden? El 31 de diciembre la prenden. ¿Y ya? Y sí. ¿Ustedes no sabían esa? No, yo no me la sabía, ¿no? ¿Cómo le explicamos a Duarte que abajo del obelisco ahí en el malecón la gente se pasa a beber saco de jumbo ahí? Abajo del obelisco, ¿eh? Eso es increíble, en el obelisco. Abajo del obelisco. ¿Cómo le explicamos a Duarte que hoy es día no era volable para nosotros y estamos aquí? Por amor al pueblo. No, no, no le explicamos. Por amor al pueblo. Es verdad. No, sí, amor al pueblo. Y esto es un programa nuevo que se debe al público. ¿Qué quiere darle calor? Usted vino por una paella, fue. Por esa paella la pagué yo. ¿Cómo le explicamos? Yo le brindé esa paella a ustedes para que ustedes vinieran. Señora, vamos por el segundo bloque. ¿Van a seguir con la paella? Me estoy dolido. Ah, no. Yo te estoy creando que me pinta paella y esa vaina tuya. ¿Cómo le explicamos a Duarte que este es el único país del mundo donde un de granado le quiere montar pila a uno que está ready? Sí, sí, sí. De que soy más feliz que tú. Déjame a mí con todo mi deuda. Por esa mango y piña. ¿Cómo le explicamos a Duarte que aquí el dominicano le quiere un manazo al otro dominicano? Que nos queremos debar atentos nosotros mismos. ¿Cómo se le explica? Y este Cachi anda por ahí vendido sueños. Había un tipo que le dicen ahí que Carlito el libro, que los dominicanos son como los cangrejos en una cubeta, que no sale ninguno porque cuando uno va subiendo el otro jala por atrás. No, mi hermano. ¿Cómo le explicamos esto al país? Que hay una comunicadora, que es comunicador que se llama la Piri. No, espérate. La Dominicana es un tío tía. Un tío tía. Exacto. Un tío tía. Ni es tío ni es tía. Mira. Voy a aprovechar este bloque. Ay, es un abusador. Atención en la MotoV. Cuidado. Te lo voy a decir desde ahora. Cuidado. Te lo voy a decir desde ahora. Díselo, Bélgica, tú también. Cuidado. Ten cuidado como... Mané sus palabras con la Piri. Como dice mi pana el bello, maníjate, ¿oíste? Oye, lo que te voy a decir. ¿Cómo le vamos a explicar esto a Duarte? ¿Cuántos comunicadores son del otro lado? De allá, el programa que hablan Piri de todo el mundo. Son algunos siete u ocho. Mencioname, dame los nombres de los talentos. Juda Lluvia. ¿Tal? Juda Lluvia. Juda Lluvia. Sigue dándome, sígueme dándome. Le vamos a hacer un bloquecito para que ustedes... José Enrique. Para que enganche, para que enganche. Para que enganche. La gente sepa de quién estamos hablando. ¿Cuál es José Enrique? José Enrique y la Piri. Ok. Sigue continuando. Verónica, Verónica. La Josecito. Verónica. Verónica. Verónica, esa es de San Juan. Nadie quiere saber de ella en San Juan. Ana Carolina. Van cuatro ya. Mía, dura. Ana Carolina. Van cuatro. La querida Amelia. Seis, wow. El Whitney. Siete. Jenny Blanco. Ocho. ¿Y Jenny está ahí? Ya. Ocho. Sí, ya. Y va, ¿no está ahí? Tamara Martínez. Ah, Tamara. Esa es la que tiene cuatro millones de dólares en cartera. Mira, ¿cómo que se llama el muchacho ahora que tiene una relación con una chica ahora? Mira. Ah, Moisés, Moisés, Moisés. No, por Dios. Son dos. Es que son dos personajes tan grises. Ok, vamos a echar esos doce que están ahí contra los logros. Óyelo, mami. Hagan silencio un momento. Bebe agua. Se lo voy a tragar. Que me reí. Oye, hagan silencio un momento. Es un ridículo. No se lo trago. Se lo trago. Pero me estaba riendo, era. No se metan en este pleito. Te lo tragate, vale. Atención, voy a mandar un mensaje. Atención, Tamara Martínez. Ay. Yo soy un hombre. Déjame mutir a todo el mundo. Y el trabajo mío es proteger lo que yo hice en el pasado, se muere conmigo y queda en el pasado. Pero tú hablaste de logros. Y yo me voy a comparar y le voy a enseñar los logros míos. No nada más. Es lo logro que le voy a encabezar los logros. Contra el equipo completo. Y para que ustedes vean que no me dan ni por los tobillos. Ahí. Para que tú entiendas. Y lo que yo sé de ti, tranquila, que no lo voy a tirar para adelante. Yo no soy Edith Enrique, ni un violador de código. Yo soy un hombre y te voy a proteger y lo voy a hacer bacanamente. Ustedes contra mí. Logro. Posicionamiento internacional. Ustedes no tienen más que yo. E1. Mira que se lo apunté aquí. Ser una marca país. Ninguno de ustedes, 10, son más marca país que yo. Duela a quien le duela, soy marca país. Te voy a representar otro. Representante absoluto o uno de ellos de la diáspora, yo aquí. Compositor del año 2019, yo aquí. Ganador de Grammy 2019, yo aquí. Creador de conceptos en la ciudad más brillante del mundo, Nueva York. Buda Lounge, Cacique Mofongo How, marca país. Un segmento en la meca que se llama Pregúntale a Mariachi, mi propio segmento. Actualmente un segmento en Marroberto que se llama No se puede forzar tanto, mi propio segmento. Cuando entré a Telemicro, entré con mi propio programa de televisión. Si te sigo diciendo, enumerado, certificado por la RIA, creador de frases populares. Si no vamos a logros, ustedes ninguno me dan por los tobillos. Porque la vida es número y resultado. Promotor del año en la ciudad más brillante del mundo, tres años consecutivos. ¿Qué pasa? Que ninguno de ustedes puede desarrollar esta idea que yo voy a desarrollar. Ustedes ninguno caben en ninguno de los programas de aquí. Porque entrarían a ser secunderos. El único ping-pong, como tú dices, que cabe en todos los programas, de aquí soy yo. Y es por algo. Si no hubiese espacio, o yo no hubiese sabido desarrollarme en cualquiera de los espacios, no tuviera. Ahora, donde quiera que yo estoy, yo soy jefe de mi propia manada. Ahora, ustedes tienen 30 años en los medios de comunicación y nada más se sabe dos cosas. Que han cogido golpes, vainas de escándalo, que chocan jipetas, que están... No vamos a entrar en detalles. Si no vamos por logros, revísense ustedes mismos. Que ninguno me dan por los tobillos a mí. ¿Ok? Y lo más importante. El único dominicano que hizo un crossover al revés, o uno de los dominicanos que hizo un crossover al revés, he sido yo. Ustedes han ido todos allá donde yo vengo. A plagosear. Yo vine de allá para acá y sigo entrando para allá. No me hagan decirle dos, tres cosas. Piri, mi amor, tú no existes. Si mañana tú amaneces con la boca llena de moca, algo tú estás haciendo mal. Porque esos son nada más personas que hablan de esa manera, como tú la estás hablando. Danos gracias a nosotros que te estamos mencionando. Que le estamos dando auge. Que ustedes no existen. No nos dan por los tobillos. Dile tú, mami. Te primo de ella. Óyeme, un llamado a los motohuver. Lo que la pila y la gumesa tienen a los motohuver jartos. No le dan ni propina, Dios mío. Esa gente es tan jartos de ustedes. Cojan Uber normal. ¿Cuál es la fiebre de estar haciendo un video en un motor? Dile que para que vean que ustedes son perros. Ustedes están quedando toditos y quieren hablar de todo el mundazo. Tienen a unos jartos ya. Estamos cansados. La amiga de la amiga. A todas las fotos le ponen lo mismo. La amiga de la amiga y la amiga de la amiga. La amiga de la amiga te voy a decir yo cuando te vea que yo no ando en controversia. Ando con un bate que tiene el nombre de ustedes dos. Almen su grupo de mujeres para que puedan frontear a mi amiga donde yo llegue. Normal. Y no tenemos nosotros culpa de que con 3 días en el negocio le pasamos rolo. Tamara, tú vas para 56. Humildad ante todo, mi hermano. Tamara, tú vas para 55 años. No, no, no. La edad de una mujer no se revela. No sea palomo. 32. No, no, no. La edad de una mujer no se revela. No sea palomo. Lo voy a decir de esta manera. Palomo. Tú estás primero que nosotros en los medios de comunicación. Y no hay nada de ti relevante en los medios de comunicación. Que sea una silla, ocupa una silla en los dueños del circo. Y está ahí, y está ahí. Y decir, y habla, y maná. ¿Pero quién, Tamara? Sí. Nosotros tenemos más números de ahí. Y te lo voy a manejar de esta manera, con altura. Te amamos y te queremos. ¿Con qué? Con altura. Déjame agregar algo para que no se le zafen. La cherry. Sí. Como yo sé, tía, tío, que tú vas a mencionar que yo estoy aquí porque yo soy hermana de Yailin, que tú estás allá en Fogarate también porque tú hablas de Yailin. Normal. Entonces estamos en lo mismo. Y lo que es igual no es ventaja, así que cálmate. Que hay el puente para irse a filtrar un chime, para tener un chimoso ahí. Normal. Tenemos que tener un infiltrado. Tener un infiltrado, una infiltrada de la familia. Ella es una descarada. Es una descarada. Vino, que te caché, que te golpeó y anda con te casi al lado. Descarada. No, descarada no. Es una descarada. Porque usted no va a venir a cabo una gente aquí a tirarlo para adelante para después venir y decir que con el rabo tapado. Diga que sí, que te caché el mejor. Y otra. Mira, no me hagas decir una mala palabra. Y otra cosa, Tamara, no hable de romo. Lambón. No hable de romo. Tú oyes. No, María. Yo soy una de las caras de chivas para el Caribe. El romo que tú te bebes, el que tú te bebes, que tú sabes por qué te lo bebes, nosotros nos pagan para bebérselo. No es culpa de nosotros. Sí, porque hay gente que, ¿cómo le explicamos a Duarte que aquí hay gente que uno le pasó el rolo en todo el sentido de la palabra y ellos se quillan? Y quieren tener un problema. Dicen que, fulano, tú te has quedado. ¿Cómo, cómo has quedado? ¿Quedado? Vuelve, vuelve y dile el listín de la cosa que tú tienes ahí. Tengo mi propio cemento, es más, Roberto. No se puede forzar tanto. Aquí soy el... ¿Tan te has quedado, Lambón? ¿Tan te has quedado? Aquí soy el mejor porque hasta dando café soy duro. No peleen, de verdad, porque nosotros queremos... Y el único hombre que vive con cuatro mujeres en su casa normal se llama Mariachi. Vájate. Vájate, Vájate, Vájate. Durmiendo con... Ahora, otra cosa que te voy a hablar, mi amor. Trata de ir a los comentarios tú misma. Trata de no normalizar la violencia de género. Violencia es violencia. Ey, espérate, al paso. Busca ayuda. Al paso. Busca ayuda profesional. Porque muchas veces te he visto decir, hoy me quito de las redes. Hoy inicio una nueva Tamara. Sigue ahí, amor. Porque está cayendo como para atrás, como que está patinando, como que arranca y no arranca. Busca ayuda profesional que la necesitas. Recuerda que tú no le estás quedando mal a Mariachi. Tú le estás haciendo quedar mal a la sociedad dominicana que tanto ha apostado en ti y tú no le estás dando nada. Ay, Dios. Sí, de verdad. Porque tú no ves que el pueblo... Este pueblo todavía tiene empatía por cosas que le pasan a ella. O sea, cuando la ven dando gritos en un like... Y el pueblo coge empatía por ti. Ahora fue la que hizo un video de que... Estamos de mintiendo porque el video era un experimento social. Y otra cosa, yo soy el mejor que ustedes es lo siguiente. Todo el mundo sabe la relación que yo tengo con mi madre. Tú y tu madre se viven matando. Oye, oye, oye. No te metes en eso. No, pero es para darle por ahí mismo. Es para que ella sienta que no vamos en comparación. No, no te metes en eso. No, no te metes en eso. Tienes que saber que es la Mamikín. Obligado. Ella habla de mí. Te apuesto que ella ha tocado un tema de eso. Yo lo he ignorado. Porque esas mujeres todos te quieren opinar en temas de familia donde su familia tampoco es ejemplo. Ay, Dios. No, que la Mamikín no es la peor, pero la tuya entonces... Señores. Ay, Dios. Vamos a darle un inicio de semana bacano a la vaina. ¿Cómo le explicamos a Duarte que se están vendiendo más banderas del Licey todavía que de la bandera de aquí dominicano? ¿Va para la serie en Caribe tú? ¿Cómo se lo explicamos? Va para Miami. Síguete curando conmigo y diga que yo no tengo visa. Vete con esa mamikín. Vete con una galleta, con un pasaporte, con un más sello que el diablo. Todo lo que tienes que explicarle a Duarte. ¿Cómo le explicamos a Duarte que hay un tro de gente...? ¿Cuándo la viene a la serie en el Caribe ese? ¿Cuándo es? María, ché, ayúdame tú que tú sabes, pire. Yo tengo una invitación. Te la voy a pasar ahí. Deja tranquilo. ¿Cuándo es? A partir del día primero. ¿Del día primero de febrero? Del día primero de febrero. Yo tengo una invitación ahí. Yo tengo una invitación con una su y paga todo ahí. Te la voy a pasar. Está bien. Pero tienes que ir. Me voy para Nueva York. No es Nueva York, es Miami. Miami. Me voy para Miami. Se fue con el amague. ¿Cómo le explicamos a Duarte? No lleve cojo para Miami, en Bermuda, viste. El solazo, viene el solazo. Sí, sí, sí. Acuérdate que yo no soy el Gordo Oro. Se fue con abrigo. Mira, ¿cómo le explicamos eso a Duarte? ¿Cómo le explicamos? No, no, no. A Duarte hay que explicarle muchas cosas. Loco, yo me... Bueno, la primera vez... ¡Pero por Dios! La primera vez que yo subí para allá, yo andaba abrigado. Yo andaba hasta con guantes, viste. Sí. Está con guantes. Ahí ves que uno no está preparado. ¿Cómo le explicamos a Duarte que todavía aquí se sigue haciendo bulto con un plato de comida? No, espérate. No, no, no. Lámpara, no. Mira, Venecivillín. Hay cosas que... No, no, no. Hay cosas que hay que respetarlas. ¿Cómo qué? Y hay que llamarlas por su nombre. ¿Cómo qué? Pues lo que pasa es que la comida... Sube el arroz blanco con huevo que no es tanto que te guste. También, también, también se sube. También. Eso se respeta la comida. El que quiera subir su comida, que la suba. Yo salí el viernes de un paré allá en Santiago, y hay una doña que tiene unos paguetis, que lo hace como a la una de la mañana, y ya a las siete están fríos, así como tiesos. Esos son los mejores paguetis. Digo, doña, deme dos jamonetas. Hay una doña que cocina... Deme dos jamonetas, dame dos jamonetas. Hay una doña, yo no sé, Erwin, tú has ido a Salcedo, tú has ido a Salcedo. Hay una doña que cocina de madrugada en Salcedo. ¿Dónde el abuelito? Escúchame a mí. Si tú quieres comerte una vaina bacana, un chivo a las seis de la mañana, cuatro, cinco, tres, el abuelito, el mejor. ¿A dónde queda el abuelito? Ahí el Salcedo, el Salcedo. ¿Cómo le vamos a explicar a Duarte que mamí, quién anda con un bate en la guagua? Malo fresco. Y para tú, el que se me le peca un retrovisor, estoy harta ya de que me pele en la guagua, esto no se puede ya. Los motoristas, ellos cruzan, ellos me lo cierran en el retrovisor así, me dejan así. ¿Y cómo le explicamos a Duarte que un abatido como yo ha sido nominado por las grandes plataformas internacionales? ¡Ah, bueno! Los Gedeon 2, 99.3 a lo Foca FM.